Bienvenidos a una emisión más de Noticiero LPG. En una entrevista televisiva, la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, tachó al presidente Nayib Bukele de antiperialista y corrupto, porque según ella, este se disfraza de antiperialista para proteger la corrupción de su administración. Las opiniones de Peña se dan por un tuit de Bukele en el que escribió que a Estados Unidos no le importa la democracia y acusó a la nación norteamericana de llevar destrucción y muerte a Afganistán, además de pedir alejar su democracia de El Salvador. Esto sucede luego de que el principal asesor de Joe Biden para Latinoamérica mostrara su preocupación por El Salvador debido a que teme que se convierta en otra Venezuela por la falta de democracia y separación de poderes del Estado. El partido PSN está de luto debido al fallecimiento de la exdiputada Aileen Romero. La exparlamentaria falleció este lunes 25 de octubre a sus 47 años de edad por causas naturales, según confirmó el secretario general del partido, Manuel Rodríguez. Romero había fungido como diputada en el periodo 2018-2021. Durante ese periodo fue titular del Comité Técnico del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como representante del sector gobierno de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ante el aumento de los casos de desaparición en El Salvador, muchos de los cuales se mantienen aún sin respuestas y avances para conocer el paradero de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron mayor compromiso al Estado. Además, denunciaron la falta de transparencia y contradicciones en las cifras presentadas por las instituciones en estos casos. De acuerdo a la Fiscalía, son al menos cuatro personas las que desaparecen a diario. El proyecto de transporte público metropolitano que incluía el uso de un carril exclusivo, denominado CITRAMS, enfrenta una multa de 600 mil dólares debido a la inactividad de sus unidades desde hace un año. Esto, luego de tres meses de suspensión en la circulación del transporte público como medida tomada durante la pandemia en 2020. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que han notificado de la multa a la empresa responsable del servicio y que considera que el proyecto es la cara de corrupción de la administración del FMLN porque no hubo una licitación y se desarrolló para favorecer intereses privados. Estas fueron las noticias más importantes de este lunes, los espero mañana con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!